Mexicanos y mexicanas, ¡Viva la reforma energética! ¡Viva la reforma de salud! ¡Viva la reforma educativa! ¡Hachis, achis! Entonces, ¿qué estamos celebrando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo encantadísimo de estar un día más con ustedes, un sábado más. Y bueno, la verdad es que se respira un ambiente nuevo, así, un ambiente muy agradable, empezando por mi nuevo cambio de look. Que la verdad estaba muy indeciso, puesto que me puse a merced de mi estilista, pero bueno, si les gusta, denme un like, déjenme un comentario y les digo la dirección de la estética. El día de hoy les vengo a recordar un poco de nuestras tradiciones, ya saben que yo soy muy tradicional y esas cosas, ¿verdad? Y bueno, para no dejar pasarles, se ha percibido este 15 de septiembre, que como ya sabemos, en México es el día de la independencia, de la independencia. Y ya sabemos que nunca va a faltar que te pidan en la escuela a ti o a tus hijos, que el adornito para esto, que el adornito para el otro, que la campana, que las cadenas. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Pónganle atención, por favor! ¡Muchachos! 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 ¡Para la próxima semana vamos a traer un adornito para adornar el salón para este 15 de septiembre! Ya saben que pueden ir a la papelería de la esquina o bien pueden visitar el canal de Samuel Kun. Y bueno, la idea que yo siempre les propongo es gastar menos y trabajar la creatividad. Vamos a comenzar, necesitamos solamente materiales muy básicos que puedes encontrar en cualquier papelería, así que ¡a la carga! Necesitamos solamente papel de china, también conocido como papel cometa o papel de seda, una regla, hilo o cordón, pegamento y tijeras. Para todos los modelos que vamos a hacer necesitamos que el tamaño de papel sea cuadrado, es por eso que quizá tendremos que recortar al tamaño que queramos. Comenzamos haciendo un doblez básico, este lo utilizarás en la mayoría de los modelos. Vamos a doblar un solo lado aproximadamente de 1 a 2 centímetros, este lo llamaremos doblez principal, es por donde va a pasar el cordón. Enseguida doblamos a la mitad y nuevamente a la mitad. Doblamos el extremo inferior sin cubrir el doblez principal. Comenzamos a dibujar el área que vamos a recortar, no se preocupen, en la descripción del video les voy a dejar un link para descargar las instrucciones muy precisas de cómo doblar y cortar distintos modelos de papel picado. Una vez recortada el área que dibujamos, desdoblamos y podremos cortar el papel nuevamente para que no quede cuadrado. Nuevamente te menciono que todas estas instrucciones las verás más claras en el archivo pdf que estará en la descripción del video. Cuando hayas terminado y desdobles el papel, te vas a quedar super impactado con el resultado. Te voy a enseñar a hacer varios recortes que están geniales, como este de color blanco que está muy padre. Claro, recuerda descargar el archivo pdf con las instrucciones precisas. Ok, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho esta actividad. La verdad nos vamos a ahorrar una lanita, ya que regularmente los adornos se utilizan una semana, unos cuantos días y se tiran a la basura. Entonces la idea es ahorrar más. No olvidemos comentar a nuestros niños los valores cívicos, los valores originales cívicos. Por aquí les voy a dejar un video que hice el año pasado para que aprendan a hacer una de estas campanas que se hacen con papel de china y que parecen acordeón cuando las abres. Chequen esta idea, está muy padre. Yo soy Samuel Kun, recuerda que subo videos cada sábado y ahora cada miércoles también. Cuídense mucho, comparten este video con todos sus amigos, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós.